Que ya está aquí el fin de semana, ¿cómo que no tienen plan? Vamos a repasar todas las citas que en la zona norte nos proponen pasarlo bien, disfrutar pues con todo tipo de planes. Fransua, con gusto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con actividades que tienen que ver con montaña, con deportes de aventura y también con cine, porque tres pueblos de la Sierra Norte de Madrid, Manzanares el Real, El Boalocerce de Matelpino y también Soto del Real, organizan a partir de este viernes el Festival La Pedriza de Montaña, Cine y Aventura y tienen muchas actividades, lo conveniente es mirar su página web La Pedriza Festival para poder ver cuáles son las que se hacen en cada uno, pero por ejemplo, hoy tenemos la inauguración de la exposición del tercer concurso internacional de fotografía La Pedriza en el edificio administrativo de Matelpino y también tenemos una muestra de algunas fotos en la avenida de La Pedriza de Manzanares el Real, una exposición a pie de calle. Por otro lado, también hoy se proyecta La Pedriza Un Pequeño Gran Mundo de Iris Gutiérrez e Ignacio Mulero, será en el Polideportivo Municipal de Manzanares. Mañana sábado podremos darle a la bici con una ruta en bici de montaña, La Pedriza Bike que tiene salida en Soto del Real y en Manzanares el Real y también en Soto podremos acudir a un taller de fotografía nocturna y luego ya podemos acudir el domingo, por ejemplo, a tres proyecciones en la Casa de Cultura del Boaló, la proyección también de la experiencia de fotografía en un volcán, que yo creo que esto tiene que estar muy interesante, que va a ser el domingo en la sala El Rodaje de Manzanares o también, por ejemplo, al Festival Real Rock 17, que son tres documentales internacionales sobre alpinismo, sobre deportes de montaña en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real. Vean la página web, lapedrizafestival.com, porque también hay más actividades. Acabamos de hablar de esa Feria del Marisco que arranca esta noche, nos han dicho que se retrasa un poquito, a las nueve será ya la inauguración en el recinto ferial del Parque de Andalucía, pero hay más cosas en Alcovendas. Sí, por ejemplo, hoy viernes podemos ponernos deportivos y nos acercamos a las cinco de la tarde a la ciudad deportiva Val de las Fuentes, porque de nuevo llega a esta localidad la fiesta del deporte, los clubes deportivos salen a la calle y proponen conocer esos deportes, practicarlos de una manera atractiva. Eso recordamos hoy a partir de las cinco en la ciudad deportiva Val de las Fuentes. Pero, por ejemplo, el sábado 15 de abril tenemos teatro, tercer cuerpo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcovendas, una obra, por cierto, de Claudio Tolcachir con Natalia Berbeque. Es uno de los mejores autores actuales en teatro, así que es muy recomendable. Llegamos a San Sebastián de los Reyes, ya hemos hablado de esa obra de teatro ahora mismo con una de sus protagonistas, Paraíso Perdido, mañana en el Teatro Adolfo Marsillac, pero ¿qué más planes tenemos? Bueno, pues por ejemplo en San Sebastián de los Reyes, hoy viernes a las siete, tenemos Los Viernes de la Tradición con Álvaro Iglesias Trío en el Centro de Formación, un espectáculo que lleva por nombre Contrabaiso Galego, un concepto desarrollado interpretado por este autor que mezcla música tradicional gallega con música folk y celta. Es muy interesante y también podemos acudir en esta ocasión el domingo con los niños a un concierto de música clásica, un concierto didáctico que se titula ¿Por qué es especial Bach contra Mozart? ¿Quién era mejor? ¿Juan Sebastián Bach o Mozart? Bueno, pues lo descubriremos con las explicaciones que nos dé Edgar Martín, director de Camerata Musicalis. El próximo domingo en el Teatro Adolfo Marsillac. En Tres Cantos, nos lo repasaba algo Beatriz Chillón, es una ciudad de cine este mes de abril. Sí, efectivamente, tenemos este fin de semana a partir de hoy viernes y hasta el domingo la proyección de 30 cortometrajes del segundo certamen de cine corto de Tres Cantos. La entrega de premios, eso sí, será la próxima semana y por otro lado también no se olviden de que el domingo en el Auditorio Municipal tenemos la proyección de cortometrajes de afición para público infantil, lo tenemos por la tarde. También no quiero olvidarme una caminata por el autismo que tenemos el domingo 16 de abril a partir de las 11 de la mañana desde la plaza central junto al ayuntamiento hasta la plaza de Antonio Gala. En este último lugar, hacia la 1 de la tarde, tendremos una jornada de deporte inclusivo. ¿Y qué me cuentas en Colmenar Viejo? Bueno, pues prepárate Sonia, porque a ti que te gusta el queso, pues tenemos las jornadas, la feria de quesos artesanos este sábado en la esplanada de la Plaza de Toros con productores de Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Castilla y León y también Comunidad de Madrid y de esta zona norte de Madrid. Lo tenemos durante mañana y tarde y luego ya de paso podemos complementar esa degustación o esa compra de quesos con la exhibición de pastoreo con perro de rebaño de ovejas, que también es muy interesante. Esto es dentro de la Plaza de Toros. También, como decimos, bueno, pues va a haber mucha actividad en Colmenar Viejo, pero es que la de Soto del Real a mí me tiene ganada. Un torneo de balón prisionero gigante. Sí, va a tener lugar mañana 15 de abril a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud y bueno, pues en este caso ese balón prisionero con una pelota XXL, una pelota gigante. Tampoco se pierda en este 15 de abril Canciones del Mundo en Soto del Real, va a ser a las 7 en el CAT. Es un espectáculo musical con canciones infantiles y tradicionales de todo el mundo. Es un espectáculo familiar. Y vámonos a Miraflores de la Sierra. ¿A qué nos han preparado allí? Bueno, pues por ejemplo, este sábado tenemos el certamen de pintura Las Cuatro Estaciones que organiza el Ayuntamiento. Además, en esta ocasión homenajean no solamente a la primavera recién inaugurada, sino también a Vicente Aleixandre, un poeta que tuvo una especial vinculación con la Villa Serrana. Hay dos premios, 300 euros y 150. Y bueno, pues los que quieran participar deben visitar la página web para ver los requisitos y a qué hora se tienen que acercar a la plaza del Ayuntamiento. Por otro lado, también este sábado tenemos un concierto del trío Kogan a las 8 en el Centro de Arte Villa de Miraflores, que por cierto es un grupo, un trío, que ganó el segundo premio en el concurso de música de cámara de San Lorenzo. Y el domingo tenemos un paseo guiado por la Villa de Miraflores para conocer sus rincones y su historia. Será a partir de las 11 de la mañana y la salida es en la Casa de Cultura. En Guadalix de la Sierra acabamos de comentar ese tapeando por el medievo. Cuatro establecimientos que nos ofrecen sabores de la Edad Media para celebrar ese quinto centenario del municipio. Así que no se lo pierda ni en el Boal o Cerceda Matalpino, pues también, por ejemplo, hoy tenemos Cine Club, mañana tendremos un taller de decoración, muebles sosos y también en Milano Saks Quarter en la Casa de la Cultura de Cerceda. El domingo también una visita a la Casa Familiar Carmen Mantín Gaite y todos lo pueden consultar en turismo arroba bocema punto org. Además, hoy también en Algete, presentación de la Semana de la Salud y del Libro Estar Mejor a partir de los 50. Además, mañana habrá mercadillo, el domingo habrá mercadillo solidario en la Plaza de la Constitución de Algete. François, vamos a practicar para el balón prisionero, que estoy hasta nerviosa, ¿sí? Vamos a practicar, sí. Aunque yo preferiría, por ejemplo, pues los quesos, sinceramente. Bueno, pues hay tiempo para todo. También para tapear por el medievo, para la feria de marisco, para lo que nos apetezca. Hay que disfrutar del fin de semana. Tienen toda la información en nuestra página web madridnorte24horas.com. Gracias, François. Hasta luego. Adiós. Hasta el lunes.